Música Nos va a contar un poco desde su experiencia, qué es lo que significa movilizarse en la escuela. Entonces, el bebé, muchas gracias por venir a acompañarnos. Música 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 digamos que es un privilegio mostrar para que digamos que las demás personas conozcan de lo que estamos digamos que adelantando dentro de un proceso intercultural. En primer lugar digamos que esta mañana se proyectó un video, quisiera digamos como aclarar esa parte, que ese video digamos que se hizo con un proceso, porque yo tengo un espacio también donde estoy solamente con mis estudiantes indígenas de mi comunidad para poder fortalecer digamos que las prácticas culturales pero al mismo tiempo digamos que la lengua. Como ustedes saben digamos que los estudiantes indígenas por el mismo contexto de ciudad ya ellos digamos que no quieren ser indígenas, ya ellos digamos que desconocen digamos que sus propias lenguas, sus propias culturas, sus propias prácticas para eso es necesario de que se haga un proceso diferencial en donde ellos se sientan digamos y se se apropien de lo que ellos son, de que ellos se sientan digamos que autorreconocidos, de que a pesar que estemos aquí en la ciudad no debemos olvidar digamos que de nuestras raíces. Entonces es importante dentro del proceso digamos que tener ese espacio para poder fortalecer digamos que nuestra identidad cultural. Ya no solamente digamos que por estar acá en una ciudad no significa que debemos olvidar lo que nosotros somos. entonces precisamente quisiera como aclarar esa parte del vídeo que nosotros no solamente es por aislarlo, allá están digamos que los niños indígenas pero no sabemos a qué van. En el colegio digamos que se sabe ese proceso que tenemos ese espacio para fortalecer digamos que nuestra identidad cultural y uno de los objetivos digamos que de este proceso y de nuestra comunidad es de que los niños digamos que se autorreconozcan de lo que ellos son, que conozcan su historia, que conozcan su vivencia, que conozcan sus prácticas, que conozcan sus lenguas. Muchas veces digamos que ni siquiera pues sabemos cuántas comunidades indígenas hay dentro del país, ni siquiera digamos que conocemos en qué regiones o en qué departamento existen las comunidades indígenas. Entonces es importante que nuestros niños indígenas conozcan digamos que a sus raíces, a sus compañeros, precisamente digamos que lo que yo hago en ese espacio es para eso. ¿Listo? Como ustedes saben, aquí digamos que tengo una pequeña presentación. Nuestro lema digamos que del proceso es, pues desde la ancestralidad vamos hacia la interculturalidad. En nuestra lengua digamos que se escribe así y se pronuncia de esta manera. Sonar a vera neina o pasa de EPA interculturales de Taiwán. ¿Sí? Entonces eso es lo que traduce digamos que ese lema digamos que tenemos dentro del proceso. ¿Listo? Tenemos unos propósitos digamos que dentro del proceso pues que estamos realizando dentro del colegio. Pues uno de los de ese proceso es buscar digamos que evidencie el trabajo realizado por la comunidad educativa respecto a los procesos de educación intercultural con grupo de CEDENICO. En esa parte digamos que lo que nosotros buscamos es que toda la comunidad educativa conozcan digamos como esa parte intercultural. Es decir, que conozcamos quién es el otro, que respetemos nuestra cultura, que valoremos al uno al otro. ¿Sí? Y eso digamos que en los colegios occidentales se ha perdido demasiado. ¿Sí? Por el mismo desconocimiento digamos que de uno como formador. Tenemos un sistema que desgraciadamente no está digamos que acorde para poder hacer un proceso intercultural. Pero precisamente nosotros como formadores es que debemos coger como esa patuta de decir no hoy en día. Tenemos que tener una mirada hacia lo intercultural. Que todos nos conozcamos, obviamente con las diferencias de las costumbres, de la cultura, pero siempre con un enfoque desde un respeto, partir desde esa mirada. Entonces uno de esos propósitos que tenemos dentro del proceso es eso. Posicionar la escuela como un espacio intercultural, el cual permite un trabajo interdisciplinar aportando a la transformación de los imaginarios sobre los grupos étnicos, indígenas y afrocolombianos. Coloqué este propósito también precisamente por lo anterior. Todos los niños digamos que, o estudiantes, hay veces decimos, todo lo negro es malo, ¿cierto? Y en realidad ya digamos que por lo menos en especial en mi comunidad no. Para mí digamos que lo negro digamos que en nuestra comunidad es el vientre de la madre, que es sagrado. ¿Sí? O hay veces digamos que para poder identificar nosotros decimos, el cielo está negro, ¿cierto? Y son digamos que ese estigma que tenemos, ya, y que eso no puede pasar. Y dentro del proceso que venimos realizando es eso. Que los estudiantes digamos que ellos mismos se reflexionen, ¿cuál es, digamos, como esa mirada? ¿Cómo pensamos? ¿Y cómo digamos que decimos al otro? ¿O cómo respetamos o cómo reconocemos al otro? Entonces digamos que también por eso es uno de los propósitos que tenemos. Pues la institución educativa pues apuesta digamos que la eliminación de cualquier forma de racismo y discriminación y corracial. Precisamente cuando nosotros iniciamos el proceso, cuando yo llegué recién al salón, muchos de los estudiantes de la misma comunidad, ellos no se auto reconocían. Por el mismo discriminación que reciben, digamos que, en las comunidades indígenas, los estudiantes indígenas en los colegios distritales. ¿Sí? En menospreciarlo. En decir que el indígena es menos. En decir que el indígena es bruto. En decir el indígena que no sabe. ¿Cierto? Pero debemos llevar a esa reflexión de que si el estudiante, si el maestro colocó el ejemplo de español, saca a tres estudiantes afroindígenas y mestizos a hacer una lectura. Y su método de calificación o de evaluar es ese. Entonces, reflexionemos. ¿Será que el estudiante indígena, que es hablante de su propia lengua, lo va a hacer en español igual que el estudiante mestizo? Ni siquiera los estudiantes mestizos saben leer a la perfección. Imagínense, digamos que un estudiante indígena, que es hablante de su propia lengua. Entonces, yo aquí estoy haciendo un esfuerzo por dejar, digamos, que entender, por dejar de que ustedes, digamos, que entiendan lo que yo estoy diciendo. Y yo antes, digamos, de poder expresar lo que estoy diciendo, tengo que pensar en mi lengua para poder transmitirlo. ¿Ya? Y eso no es nada fácil. Y eso hay veces como docente o como compañero de aula, no pensamos, digamos, que en nuestros compañeros. No respetamos eso. ¿Cierto? Entonces, por ese mismo punto, la idea de este proceso es de que los estudiantes tanto docentes respetemos, digamos, como esa cultura, ¿sí? Esas vivencias que tienen, digamos, que nuestros niños estudiantes que son indígenas o que son afrocolombianos, ¿sí? O hay veces decimos, el estudiante afro es bullicioso, ¿cierto? Es el más cansón del salón. Pero tenemos que ir más a fondo. ¿El por qué los estudiantes afro es así? ¿Será que no hemos reflexionado que eso hace parte de la cultura? ¿Sí? ¿Que eso hace parte de su vivencia? Quizás no lo hacemos. Pero la idea es de que de aquí, como vayamos pensando, de que hay una forma de vivir la vida, digamos, de nuestros niños de poblaciones indígenas. Bueno, esta mañana, digamos, que miramos ese video, entonces, pasamos al otro. Listo. Digamos, pues, como el participante, digamos que dentro de este proceso, pues, tenemos estudiantes, pues, indígenas de diferentes pueblos. Actualmente, digamos, que en nuestro colegio tenemos 49 estudiantes que hacen parte, digamos, de la comunidad, pues, Eperara, que hacen parte del pueblo también Corebaje, que hacen parte del pueblo Pijao y que hacen parte del pueblo de Emberachamí. Entonces, son cuatro pueblos que hacen parte, digamos, de la institución en donde estamos liderando este proceso. Pues, también, pues, estudiantes mestizos, pues, hacen parte porque estamos haciendo, pues, algo intercultural dentro del colegio. El cabildo indígena, el cabildo indígena ha sido fundamental porque ha sido, digamos, como el enlace, por decirlo así, de tener esa comunicación tanto con comunidad y tanto con el colegio. Entonces, pues, para poder iniciar como ese proceso. Tenemos un equipo dinamizador. Quizás, digamos, que las compañeras que estuvieran esta mañana hacen parte del equipo, pues, actualmente son 13 maestras y son, digamos, como esos pilares fundamentales, digamos, para este proceso. Sin ella, digamos, que yo no haría este proceso, ¿sí? Porque, pues, uno necesita, digamos, que esos aliados para que también, digamos, que nos apoyen a esos procesos. Y para que, como ustedes saben, no todos docentes, digamos, que quieran un proceso intercultural. Si no, digamos, que es un sistema, digamos, que en la cual todavía seguir. La experiencia, digamos, que ha pasado por varios momentos, pues, metodológicos que se permite, digamos, que como articular. En esos momentos, digamos, que tienen tres, en seis momentos, digamos, que fundamentales. Pues, el primero es como el trabajo en aula. Segundo es sensibilización de información. Investigación en proceso intercultural. Diseño de material pedagógico. Proyectos transversales. Y organización colectiva. Seguimos. Pues, el trabajo en aula, la idea es visibilizar, digamos, como esas prácticas que tenemos como comunidad indígena. Para poder, digamos, como transmitirle ese mensaje. De que, digamos, que debemos reconocer. De que debemos aprender, digamos, de las otras formas, digamos, que de enseñanza. De la otra forma de aprender, no solamente el dos por dos es cuatro. Sino, digamos, que también hay otra metodología pedagógico para poder enseñar, digamos, que la matemática. ¿Sí? Entonces, la idea es de que también los estudiantes conozcan, digamos, que de sus compañeros indígenas. Cuáles son, digamos, como sus formas de aprendizaje desde su niñez. ¿Sí? Cómo, digamos, que aprenden, digamos, y cómo también aprenden, digamos, que la matemática. No solamente, digamos, que es en el tablero, sino también es por medio de la práctica. Por eso, nuestra educación, digamos, que de las comunidades indígenas ha sido oral, no escrita. Es por medio de la práctica. Entonces, digamos, que son, digamos, momentos, pues, que hemos tenido como trabajos dentro, digamos, de los salones. Entonces, actualmente, digamos, que tenemos, he desarrollado actividades, pues, digamos, que en los salones, digamos, que de secundaria, tanto de primaria. Entonces, digamos, que le voy a mostrar algunas fotos, pues, que he tenido. Trabajo, pues, en aulas con los chicos, digamos, que tanto mestizo, afro y indígena. Seguimos. Son algunos trabajos, pues, que hemos realizado llevando esas prácticas, digamos, que en las aulas regulares. Seguimos. Entonces, digamos, que la sensibilización y formación, digamos, que han tenido los maestros, desde el 2016, digamos, que los docentes, pues, se han vinculado, digamos, como a procesos de formación. Para poder también, digamos, que ellos aprendan y reconozcan, digamos, como esas prácticas. Se han tenido, digamos, como esos espacios de formación, como taller de la caja de sabiduría ancestral. Es una caja de herramientas que quizás algunos colegios cuentan con eso, ¿sí? Y son unas prácticas pedagógicas que tienen, digamos, esas cartillas. Pero, digamos, que desde la ancestralidad, desde esos saberes de las comunidades indígenas, desde, digamos, que cómo se puede enseñar en historia, cómo se puede enseñar en sociales, cómo se puede enseñar la química, cómo se puede enseñar, digamos, la matemática. Entonces, esas cartillas, digamos, que es una herramienta más de los estudiantes. Entonces, son unos espacios, pues, que hemos tenido de trabajo dentro del proceso. Por tiempo, creo que me va a tocar cortar. Entonces, pues, para mí, como les digo, fue un placer. Gracias, Pia Bají. Me quedaron faltando muchas cosas por presentar. Pero, pues, gracias por la atención que me pudieron dar. Bueno. Bueno, Albert, muchas gracias por compartirnos solamente una partecita de la experiencia. Ya ahorita cuando estén las tres experiencias aquí sentadas, pues, vamos a poder compartir y abrir el espacio para dialogarlos. un poco más. No sé, Ángela, si quiere, puede subir a acompañarnos. Ángela hace parte de la experiencia del Colegio Estanislao Zuleta y pues ella ya les contará cómo se vive allí. Buenas tardes para todas y para todos. Bueno, teniendo en cuenta que el espacio es corto, pues contaré un poco de dónde parte un poco la experiencia. Yo soy profesora de matemáticas en el Colegio Estanislao Zuleta, Usme, localidad Quinta, de la básica secundaria. Alguna vez recién entré yo al colegio, estaba haciendo una prueba en los mexicanos y estaba enseñando a los chicos y a las chicas cómo se representaban números fraccionarios en la recta, donde ubicaba usted un y medio, donde ubicaba usted tres cuartos, etcétera. Entonces, les puse un ejercicio, solicité que quien lo tuviera ya listo pasara al cutitre para revisarse, ¿no? Revise uno, todo perfecto. Y cuando volto a mirar la persona, porque no, ni siquiera, de ahí usted quien me ha entregado al cuaderno. Cuando volto y miro, era Diana. Diana es una chica afro que había llegado ese mismo año al colegio en condición de desplazamiento de un municipio que se llama Candelillas en Tumaco. Cuando llego a Diana, me sorprendo. ¿Diana? Una segunda ocasión me pasó algo muy parecido con otro chiquito de apellido Valencia. También revisé la evaluación. Diez. Reviso y veo que es Valencia y me hago la misma pregunta. Me sorprende. Es decir, porque yo, Ángela, solamente se hacía esa pregunta con ellos dos. Y siendo yo, mujer negra, también. Entonces, empiezo a revisar yo por qué está pasando en mí, que me hace dudar de las capacidades de los chicos y de las chicas negras en clase de matemáticas. ¿Sí? Y en el marco de eso, pues esto empieza como la investigación. No, eso lo podemos. ¿Qué conexión hay entre la enseñanza de las matemáticas y cómo éstas se pueden utilizar también como una herramienta para pensar en lo intercultural? Yo, por ejemplo, soy una de las convencidas que para pensarse en el tema de lo intercultural, como lo mencioné hace un rato, hay que pensar en los lugares de privilegio, pero también reconociendo las desigualdades de los seres humanos con nosotros. Y desigualdades que han construido los seres humanos. La raza, pese que desde los científicos se ha dicho que no existe, la raza sigue presente hoy en día en la medida que se vuelve criterio para clasificar a la gente. Y vuelvo y hago la observación que hace esta mañana frente a la situación de Transmilenio. ¿Cómo me van a decir que la categoría negro no existe cuando el señor de las manillas te dice negra tal por cual? ¿Sí? Entonces, son como cosas que uno empieza a pensar y a reflexionar. ¿Cómo no va a existir la raza cuando yo me sorprendo de que ese niño y esa niña afro que está en el salón pueden hacer muy bien en los objetos de matemáticas? Podemos seguir. Y eso nos envía a pensarnos cómo operar eso del racismo en Colombia. Estamos acostumbrados un poco a la representación, quizás, que aparece en el continuito europeo, en los Estados Unidos, frente a que el racismo tiene que ser una expresión violenta, o sea, tiene que haber un acto físico, cruel, despiadado, que diga que usted es una persona racista o no. Pero el racismo se manifiesta de múltiples, múltiples maneras. La más burda es esta, golpes, asesinatos, pampletos y la más fantoche, las formas más fantoches en las que se puede representar el racismo. Pero el racismo aparece, por ejemplo, en esa pregunta, en el momento en que yo dudé las capacidades de esos niños y de esas niñas, específicamente en la clase de matemáticas. Y la pregunta era, bueno, ¿pero qué pasa con los estudiantes de matemáticas? ¿Son racistas o no? ¿O las prácticas que nosotros como maestros de matemáticas tenemos en el ahora? ¿Son racistas o no? El racismo hay un escenario en el que aparece y es en el escenario leopistemológico también. Acá hay como tres elementos que se identificaron y es como también uno, el racismo es tan potente que logra que usted como ser humano elimine todo el valor de los conocimientos de los otros que no son o no hacen parte como del conjunto del saber occidental, lo que conocemos como saberes de los pueblos. ¿Cierto? Que también uno tendría que cuestionarse si es un tema de conocimiento, porque no llamar a eso que consideramos saberes conocimiento, ¿sí? También nos llama un poco a pensar cómo también la constitución de lo que ha sido las matemáticas como una disciplina que solamente funciona para algún tipo de personas, es un escenario, digamos, privilegiado en el mundo de las disciplinas del conocimiento, sólo algunos pueden acceder a él, ¿cierto? Si eso quizás no tiene alguna conexión precisamente como con esas formas de manifestarse en términos del racismo. Y la otra que no podemos desconocer es que el sistema educativo está diseñado para discluir o para incluir. Esa es una cosa que nos da miedo y por eso también me pone a pensar mucho que el discurso de la igualdad en el sistema educativo es presente y todo el mundo habla de igualdad, pero no es lo que realmente pasa y no sé cuál es el miedo que nos dan todos los maestros en reconocer que eso no funciona así. Si el escenario de la escuela es un escenario de batalla, es un escenario problemático, donde pues no todo es un universo de colores y de belleza como a veces uno como maestro lo quiere poner. Y eso digamos que tiene una manifestación específica en términos como de prácticas discursivas y es que todas nuestras acciones de discriminación se fundamentan en el concepto de raza. Vuelvo y repito, está sumiendo acá la raza como una construcción social y que se manifiesta cada vez que usted tiene la capacidad para separar a unos y a los otros teniendo en cuenta, por ejemplo, el sistema educativo. Entonces, es una cosa que está ahí, permanente. Y que claramente hay una construcción como histórica de los conceptos. Y ese es otro elemento que pienso yo que es fundamental para pensar en la pedagogía intercultural. Si uno no hace unas llamadas en términos del histórico frente a pensarnos cómo nos hemos constituido como seres humanos al día de hoy, sin hacer estas revisiones históricas no estamos haciendo absolutamente nada. Porque cuando hablamos de transformar estructuras, si usted no conoce y no sabe qué es lo que hay que transformar, pues tampoco tiene nada que hacer, ¿cierto? Y ese es un poco el llamado a identificar qué de lo colonial, por ejemplo, también hace parte de todos y cada uno de nosotros. En la medida que uno lo logra identificar qué tan racista soy, qué tan sexista soy, qué tan machista soy, pues ya uno identifica qué es lo que yo tengo que empezar a transformar. ¿Y desde dónde? Pues desde la escuela. No podemos seguir pensando que la escuela es un lugar bello y no hemos identificado esos lugares que hay que atacar. Y la pedagogía intercultural pienso yo que es como una de las herramientas para hacerlo. Por eso también como un poco el llamado a pensarnos lo específico, el tema del racismo y otro montón de cosas que hay que empezar a comprender para saber cómo es que opera en ese escenario tan complejo que es la escuela. Y frente a eso entonces yo voy a pensar como tres cositas frente a esos elementos para las pedagogías interculturales. Uno, el reconocimiento del problema. Si uno no reconoce que en la escuela ese tipo de cosas pasan, pues no hay nada que hacer. ¿Sí? O sea que vamos a atacar si no sabemos lo que está sucediendo y cómo está funcionando ahí. Saber que eso existe y que eso es real. Dos, desde las ciencias es como uno empieza a deconstruir esa noción única de ciencia. También como ese discurso occidental científico ha permeado todas y cada una de nuestras acciones y del cuerpo que le permite a usted como ser tan horrible en ciertos momentos. Su ser humano deja ser tan horrible y se convierte en un ser bastante despreciable. ¿Cómo empezamos a retomar esas otras racionalidades? Porque es que también hay que reconocer que hay otros modos de construir conocimiento. Y eso es una de las ganancias que tenemos al reconocer la presencia de niños y niñas pertenecientes a grupos étnicos en la escuela, que es una cosa que hay que pensar permanentemente. Y el cómo, porque es que también a veces uno da como unas apuntes así súper grandes, pero para uno de propia a veces es súper difícil materializar. Desde matemáticas hay como, pienso ya que hay como tres caminos. Uno, empezar a modificar las didácticas y las metodologías. Si uno, por ejemplo, desde el profe de matemáticas sigue pensando que su clase de matemáticas es supremamente tradicional, pues ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay diálogo, ahí no hay modo de valorar la construcción de conocimiento de los demás, ahí no hay absolutamente nada. Y eso nos hace que empezar a pensarse el tema de cómo hace que haya presencia y otras formas de producir conocimiento en el interior del aula. Las discusiones, las mesas de trabajo, no sé, los grupos de discusión con los chicos y las chicas frente a X o Y situación, que entre en diálogo como con los demás. Hablamos como de la introducción de unas pedagogías decoloniales o propias de los pueblos, pues que eso también es fundamental. Queremos, pensando un poquito en lo que la profe Nelly nos mencionaba, muchas de las personas hoy en día que trabajan estos temas, como que captan muchas de las prácticas tradicionales y culturales de los pueblos para sí. Entonces uno ve que a veces hacen mandalas, hacen rituales, cuando estamos hablando como de estos escenarios, pero pocos se han sentado a discutir sobre el valor que tienen ese tipo de pedagogías o de prácticas en cada uno de los pueblos. Como que uno logra captar, pero no hay un ejercicio como de pensarse un poco más allá y profundizar en ese tipo de prácticas. Con relación a los contenidos, uno como profe de matemáticas, claro, hay un plan de estudio donde le dice a usted que tiene que enseñar función lineal en noveno, cierto, en tal periodo, pero como también ese plan de estudios entra en diálogo con otros modos de narrar la historia de las matemáticas. La historia que tengo en mi cabeza es la historia de las matemáticas es Egipto, cierto, pero no el Egipto negro, el que nos habla, por ejemplo, bueno, olvido el nombre, si no es el Egipto no tan oscurito, cierto. Babilonia, los griegos, en la historia de las matemáticas son los pro, como dicen los niños, y poca gente conoce que muchos de ellos eran formados, por ejemplo, en muchos de los sitios de producción de conocimiento en África, cierto. Entonces, eso, por ejemplo, hay que empezarlo a poner en la escuela, cierto. Mostrar que, efectivamente, la gente negra, en este caso, viene cargada de un montón de conocimiento que ha sido invisibilizado, en este caso, por el vencedor, como nos dice ese proverbio sobre la historia. La situación es problema. Uno, como por ejemplo, empieza a generar pensamiento matemático frente a la densidad poblacional de la gente negra en la ciudad, cierto. Cómo son sus tránsitos en términos como desplazamiento interno. La problemática del embarazo adolescente en niñas negras en los colegios. La decepción de las niñas negras en los colegios. Entonces, que hay un montón de cosas que pensarte y pienso que las matemáticas es una herramienta potente, por ejemplo, para pensarte y ver de forma distinta este tipo de cosas. Y los relacionamientos e intervenciones específicamente con el ambiente de aula. Uno como maestro no puede dejar pasar ningún comentario, ni racista, ni sexista, ni machista en el aula de clase. Si usted escucha un comentario de ese tipo y se hace loco, siente que es normal y que deje el show porque yo no veo ningún problema, pues ahí partimos el aire. ¿Cómo habla uno de educación intercultural? Si uno no es capaz de hacer una intervención contundente frente a ese tipo de cosas. Quizás ese niño y esa niña nunca le han dicho en la casa que ese tipo de cosas son racistas. ¿Cierto? Pues le toca ahí, como nos toca con todo, en la escuela enseñarle que eso no se debía hacer. ¿Cierto? Entonces no como cositas ahí. Y procesos de empoderamiento paralelos sobre los niños y niñas. Yo hablo de los sujetos racializados. Y es la otra experiencia que acompaña este proceso que es un semillero y cátedra de estudios afrocolombianos. Que será muy rápido. ¿Qué armamos? Ay, es que esto... pero lo voy a leer. Bueno, en conclusión tenemos un semillero con niños y niñas afro. Algunos niños y niñas indígenas y niños y niñas mestizos que se han venido vinculando con el proceso. Nos encontramos una vez al mes. Hacemos unas jornadas de formación de una y quince a cinco de la tarde en contra jornada. En un montón de cosas que se necesitan y que no saben y que el plan de estudio es tradicional. Nos lo va a enseñar. Invitamos como expertos en esos temas. Hay unos talleres de formación. Bueno, eso es un poco como el proceso en términos generales. Quería leer esto porque... La gente piensa que no funciona en la ciencia, pero miren esto tan complejo. Dice, el instinto, la docilidad y en una palabra el carácter de todos los animales depende de las dimensiones y de la capacidad de su cráneo y de su cerebro. ¿Listo? Esto lo dice Francisco José Caldas. Nuestro Francisco José Caldas. ¿Listo? El hombre mismo está sujeto a esta ley general de la naturaleza. La inteligencia, la profundidad, las miradas bastas y las ciencias como la estupidez y la barbarie. ¿Listo? El amor, la humanidad, la paz, las virtudes, todas como el odio, la venganza y todos los vicios tienen relaciones constantes con el cráneo y con el rostro. Claro, eso hay que leerlo en un tiempo específico, ¿no? Y los de sociales sabrán cómo funciona eso. Sí, no puedo traer eso a oír una cosa. Pero es importante como empezar a pensar cuáles eran los discursos que se manejaban en esa época y que se habían venido como sedimentando. Una bóveda espaciosa, un cerebro dilatado, bajo de ella una frente elevada prominente y un ángulo facial que se acerque a los 90 grados anuncian grandes talentos. El calor de Homero y la profundidad de Newton. Ah, sí, el calor de Homero y la profundidad de Newton. Por el contrario, una frente angosta comprimida hacia atrás, un cerebro pequeño y un cráneo estrecho y un ángulo facial agudo son indicios seguros de pequeñez, de ideas y de la limitación. Cuando este grado carece, cuando este grado carece todos los órganos destinados a poner en ejercicio la inteligencia y la razón. Cuando disminuye, disminuyen también esas facultades. El europeo tiene 85 grados, ¿listo? Y el africano, 60 grados. ¿Qué diferencia entre estas dos razas del género humano? Las artes, las ciencias, la humanidad y el imperio de la Tierra es patrimonio de la primera. La estolidez, la barbarie y la ignorancia son las dotes de la segunda. Y así nos podríamos aprender a leer un montón de Laureano Gómez, también fue un genio. En ese no hace mucho, hace cien años. Cien años, en 1920, cuando Laureano Gómez. Las cartas sí son desanotadas como 1920. Discursos en los grandes escenarios, replicando permanentemente la diferencia entre unos sujetos y los otros. Y hay otro montón de cosas cháveres, pero creo que ya sacó aquí. ¡Feliz! Bueno, pues muchísimas gracias a Ángela, porque además de todo, ella también nos saca del lugar de que los que estamos involucrados con la interculturalidad, por lo general, son aquellas personas que decidieron estudiar estas carreras que están más conectadas, que se consideran más conectadas como las ciencias sociales, un poco las que se dedican al lenguaje, pero desde su lugar disciplinar de las matemáticas, pues eso no es algo que transite tan fácilmente. Entonces, es una de las reflexiones más importantes que también nos invita Ángela en este momento. Como desde unos saberes que nos han contado que son disciplinares y que además de todo son unos saberes que sí son válidos, podemos empezar también a cuestionar lo que es el conocimiento que transita en la escuela. Y pues nada, para darle el cierre a las experiencias, no al diálogo, a las experiencias, invitamos a Astrid Munar, que nos va a contar sobre lo que se trabaja en este territorio de la Escuela Normal Superior María Montessori. No hay luces, no hay cámara, no hay acción. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues muchas gracias a todos ustedes, al Grupo Equidad y Diversidad en Educación, por asistir a esta su casa, a la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. Llevo un rato cabilando que tanto de lo que se hace aquí puedo compartir, porque me ha generado más inquietud lo que los compañeros han ubicado. Y dirán ustedes, ¿pero por qué? Bueno, pues esta es una casa dedicada a la formación de maestros. Y ya ustedes mismos han sentado el presidente de la relevancia que tiene el emprender una serie de apuestas políticas y pedagógicas para que efectivamente la escuela empiece a desentrañar ese territorio colonial que la ha constituido. Y eso pues pasa precisamente por la formación de los educadores. ¿Qué les podría decir yo al respecto? ¿Qué se necesitaría para que un educador generara sensibilidad hacia lo que se ha mencionado hoy aquí? Estamos formando jóvenes entre los 14 y los 17 años, más los que ya los 17 o 16 están entrando al ciclo profesional. Ustedes saben pues que por reforma en la política nacional, ya hace 20 añitos, las escuelas normales superiores del país tuvieron que implementar dos grados más para permitirle a los educadores ejercer. Hasta antes del 96 un educador bachiller pedagógico podía ejercer. Después del 96 con la reforma, un educador tiene que hacer dos años más o en su defecto la licenciatura para ejercer. En este caso, bueno, esta normal es privilegiada. Es una normal, aunque la única, como lo dijo Marta esta mañana en la presentación, la única normal de Bogotá, pública, pues porque la de La Paz viene haciendo unos ejercicios allí, aunque ya es privada, pero también está en un proceso de transición fuerte con todas las reformas que se han dado, que se dedica a esto de la formación de maestros en el primer nivel, ¿no?, en la formación inicial. Las escuelas normales tienen un papel preponderante en la nación. Quizá la Montessori lo tenga relevante por la ciudad, pero creo que las escuelas normales a nivel nacional tienen un papel mucho más preponderante porque es quizá la única posibilidad de acceso a la educación superior que tienen muchas regiones, donde la universidad no alcanza a llegar. Entonces, pensar una propuesta sobre la interculturalidad y sobre la necesidad de tejer prácticas pedagógicas interculturales implica mirar cómo se forman los maestros en estos aspectos. Pensemos o piensen ustedes en sus procesos de formación. ¿Cuándo se tocaban estas temáticas? ¿Cuándo pensaba uno en aquellas, especialmente en lo que Ángela acaba de situar un poco sobre la construcción disciplinar y los saberes que imperan? Y entonces, uno preocupado por su disciplina, ¿cierto?, preocupado por su saber disciplinar, olvidaba al sujeto. Y se estrellaba con la realidad, ¿no? Bien, ¿qué hacemos en la escuela normal? Otra de las analogías que se mencionan aquí es que una escuela normal es casi que similar a una facultad de educación, se hace de todo. Y en lo de todo voy a tratar de recordar varias cosas. Primero, en esta escuela normal la formación de maestros arranca en grado noveno. En muchas otras simplemente se hace en el ciclo profesional. Aquí se hizo una apuesta diferente. Aquí los estudiantes en grado noveno hacen su servicio social acompañando, haciendo esas famosas ayudantías, término que ya no debería mencionarse, pero que se hace un acompañamiento a los maestros y a los estudiantes de la básica primaria. En décimo y once en la media hacen sus intervenciones en práctica pedagógica y pues en formación profesional, lo que se supone se hacía anteriormente. Voy a hablarles exclusivamente, no, particularmente de mi experiencia. Yo dirijo la práctica pedagógica en media y hago los seminarios de pedagogía y política en formación complementaria. ¿Qué hemos venido haciendo en media? Y esto tiene antecedente en un ejercicio de investigación ya de cuatro o cinco años que hicimos con el grupo de equidad y diversidad, que es formación de maestros para la atención educativa a poblaciones. Resulta que, aparte de todas las pretensiones que tiene el Estado frente a las instituciones formadoras de maestros, a las normales se les exige tener una política para la atención a poblaciones. Y nos preguntábamos en aquel entonces, ¿qué formación recibían los maestros para trabajar con adultos y letrados? ¿Qué formación recibían los maestros para trabajar con comunidades étnicas? ¿Qué formación recibían los maestros para trabajar la diversidad ideológica, política, la diversidad sexual en el aula? Hoy en día en la práctica, cuando los niños, porque son niños realmente estos estudiantes de décimo, yo mañana voy a graduar estudiantes de 12, 13 años, graduándose de 11, son niños encontrándose con otros niños. ¿Qué sensibilidad podríamos generar para trabajar la diversidad sexual, que es una cuestión muy presente en esta escuela normal en particular y que ha hecho una apuesta seria y juicioso para trabajarla? ¿Qué sensibilidad podríamos generar frente al reconocimiento de las capacidades diversas? Que es una de las propuestas que tiene esta escuela normal. Esta escuela normal ha entrado en una sinergia muy interesante y junto al Instituto para Personas Sordas ha decidido emprender el proceso de formación de maestros sordos también. Tenemos ya, este semestre se gradúan seis estudiantes sordos de esta escuela normal. ¿Qué sensibilidades podremos generar en estos niños a trabajar talentos diversos? Entonces uno empieza a pensar, bueno, la cosa no es receta, no podría ser, en la medida en que estamos hablando de sensibilidades. Entonces tiene que ver un poco con las discusiones que ustedes han planteado acá. ¿Por dónde pasan los saberes, los haceres y el sentido de estar con el otro? Considero que la escuela normal sí ha hecho una apuesta fundamental en esto de la constitución del sujeto, de la subjetividad y de la otredad. Y entonces empezar a trabajar este asunto de la otredad con chicos que todavía están tan ensimismados y centrados y tener que estrellarse en las aulas con otros que también lo están, pues nos ha permitido generar ganancias. En ese orden de ideas, por ejemplo, la estrategia de la práctica en décimo y once, es la generación de talleres pedagógicos como una alternativa diferente a la clase magistral. Quienes son normalistas recordarán que la práctica era ir y dictar clase formal. En este caso, al constituir un taller pedagógico, pues el estudiante ya no se piensa la clase formal en donde con su bata instruyen el tablero, sino que se piensa una construcción con el otro. Es el primer principio intercultural que trabaja la escuela normal. ¿Cómo me construyo con el otro? ¿Cómo construyo saberes con el otro? ¿Cómo habito este espacio pedagógico con el otro? Entonces, la estrategia del taller pedagógico, retomando varios de los aportes de los educadores populares del país, quiere permitirle a los estudiantes investigar por su propia cuenta también y en compañía de los maestros de las disciplinas y de los maestros de pedagogía cómo constituir el taller. En este caso, en mi caso particular, yo tuve tres talleres este semestre que se salieron de la lógica de la disciplina y se fueron a recrear, por ejemplo, las tradiciones culturales del Festival de San Pacho y lo que se quería defender allí. La representación estética de la comunidad huayú y lo que se quiere representar allí. Y el empoderamiento femenino, el lugar de las niñas en el preescolar. Entonces, pues uno al principio dice, ¿de dónde salió eso? ¿A usted por qué le interesó eso? Digamos que son los estudiantes y esa es una ganancia quienes deciden qué temáticas quieren trabajar. Y es una ganancia porque yo me acuerdo cuando yo me formé como normalista, usted tiene que hacer 50 guías, estos son los temas y ningún error de ortografía. Y uno, bueno, ¿y en qué tema va la propia? No, yo voy en multiplicación, no, yo voy en división y lo que me tocó. Y en este caso es el estudiante por iniciativa propia quien decide explorar una temática y construirla en un taller. Entonces, que tres grupos, ¿cierto?, de 30 estudiantes, seis, si hubiesen interesado por este tipo de temáticas, ya empieza a aflorar que hay una sensibilidad en el discurso y una sensibilidad en la potencia. Eso pasa con las prácticas. Ahora, si nos vamos al ejercicio de los programas de forma, de los maestros en formación del programa, ¿cierto?, que ya son ingresados de 11 y se están formando directamente como normalistas superiores, pues la cosa aflora muchísimo más. Porque digamos que la escuela normal ha hecho una apuesta, precisamente al entender que está tan entronizada en la ciudad, ha hecho una apuesta por los contextos o escenarios diversos. Nosotros, a través de un proyecto que se llama Rutas, Viajes y Expediciones, ubicamos otros espacios en otras escuelas normales del país y de la región, intercambiamos saberes con estos maestros, trabajamos en la ruralidad bogotana, tenemos espacios de práctica en Kiva, tuvimos en algún momento en Soches, antes de que la cerraran, en el Ubal, en Usme y en Mochuelo. Tenemos participación y prácticas en el Colegio Gustavo Restrepo, con estudiantes sordos y con limitación visual y auditiva. Tenemos practicantes en IDIPRO. Digamos, en los contextos diversos lo que nos están asegurando es que el maestro empiece a entender que la escuela es un escenario para el encuentro con la otredad, que no podemos seguir pensando ni en el saber ni en el hacer en términos de la homogenización. Y eso, pues, por supuesto, supone que el maestro se descoloque, ¿no? Entonces, también trabajamos una pedagogía del desacomodo, una pedagogía de la incertidumbre. Ahí llegó mi maestro predilecto, maestro Omar, que es quien ha dirigido estos procesos, ¿cierto?, de permitirle a los educadores ubicarse otras posibilidades, desacostumbrarse de la certeza y el punto fijo al que uno quiere ir, ¿no? Reconozcámoslo nosotros como educadores que cuando el método nos funciona ahí nos quedamos, ¿no? Y empezar a formar estos nuevos educadores, venga, no se quede quieto, pregúntese, cuestionese, sea curioso, pues es una ganancia para estas propuestas de sensibilidad frente a la otredad. Otras de las estrategias que se trabajan acá, pues la trabaja el Departamento de Ciencias Sociales, voy a ser grosera en esto, voy a atribuirme allí, comentarles un poco qué es lo que ellos hacen. Han venido generando, a partir de unos encuentros académicos, los famosos encuentros interculturales de la escuela normal. Entonces, se invitan allí, no solo en términos de condición étnica, sino también en lo que ya he mencionado, diversidad sexual, ideológica, política y de diferentes capacidades, diferentes expertos y experiencias, para que los maestros de formación ganen sensibilidad allí. Otra estrategia, la Cátedra Montessoriana, que este año estuvo acompañada de algunos sabedores indígenas y afro, que ubicaron también cómo sería posible hacer una integración curricular, ¿no? Porque acuérdense que de todas maneras la formación pasa por la necesidad de planear, de organizar, de construir saberes, ¿cierto? Entonces, yo quedo cruzada. Esa es esa pedagogía de la incertidumbre donde me cruzo entre aquellos saberes que me constituyen en mi disciplina, pero aquellos otros que yo necesito construir y relacionar con otros en la experiencia de la vida. Y bueno, me podría quedar toda la tarde contándoles las mil y unas cosas que la escuela normal ha intentado en esta pugna, pero lo que más quisiera rescatar es que una institución que entre a cuestionarse la necesidad de sensibilizar, es una institución que va ganando en una pedagogía intercultural. Muchas gracias. Bueno, Astrid, muchas gracias. Y ahora invito a Elber y a Ángela que nos acompañen aquí arriba para que podamos charlar un poco en torno a una pregunta inicial que nosotros tenemos y ya después otras preguntas que surjan del público. Bueno, entonces, desde la experiencia que ustedes nos han contado, desde cada lugar de enunciación de ustedes, ¿cuáles elementos consideran que son los que para ustedes deben configurar las pedagogías interculturales? ¿Cuáles son esos elementos? Sí, está bastante difícil. Yo creo que en la presentación mencioné algunos, pero no sé si los podemos retomar de pronto. Unos, digamos que cuando uno piensa en la interculturalidad, yo pienso, bueno, con relación a las preguntas también que me surgían los diálogos esta mañana y es un poco… ¿qué elementos tendría que tener la interculturalidad para que no sea de pronto una pedagogía de la diferencia, para que no sea la pedagogía del afecto, etcétera, distinto tiene eso. Uno, que creo que ya lo mencionaba y es como tener en cuenta o pensarte siempre las desigualdades por las que transita la sociedad. Si uno nunca se piensa el tema de las desigualdades, pues no tendría uno como hacer una pedagogía intercultural, es decir, yo creo que hay que salir en común que tiene las experiencias y es, algo no está funcionando, cierto, que no me parece porque está violando derechos de los unos y de los otros y en el marco de eso yo tengo unas apuestas. Y pienso que para hablar sobre educación intercultural hay que mencionar ese tipo de cosas, qué es lo que viene pasando y en el marco de eso puedes empezar a funcionar. Reconocimiento de la diferencia, si uno no hace ese reconocimiento y es un reconocimiento pero también la valoración, es una cosa que uno hace mucho siempre, entonces es como cuando usted va y compra la mochila, entonces anda con su mochila y eso, entonces los grupos étnicos les sirven para unas cosas pero para otras son absolutamente molestos, cierto, son molestos cuando paran la Panamericana, cierto, en una minga, ahí son absolutamente molestos, pero son absolutamente valiosos cuando vas y le compras la mochila, quiere decir no sé, a tomar viaje, un montón de cosas, también uno convoca, reflexionar sobre ese tipo de cosas. Y esa es una tarea de la educación intercultural. Vuelvo a hacer un llamado sobre la crítica del pensamiento occidental como universal, ese también ha sido el gran problema de la escuela y es como eso lo ubican como el discurso de toda la humanidad y borra completamente de los demás. Y ese es un problema que también hay que reconocer, si la escuela habla solamente de uno y los demás son la mayoría también. Entonces uno ve en términos numéricos, digamos, Europa que es de la población mundial y no es un tema tampoco de acabarlos y que eso no sirve para absolutamente nada porque también es lo que hacen las sociedades. Pero bueno, será que el resto del mundo no ha producido absolutamente nada y no tiene también el mismo nivel o valor que el discurso occidental y habría que ubicarlo. Otra cosa que pienso yo que también habría que tener y es un poco de cuidado con que no todos los conocimientos de los pueblos pueden ser curricularizados. Y yo creo que es un poco en vía de lo que decía la profe Nelly con relación a la santería. Entonces dice, uy, llega el niño primero y le dice a la mamá, mamá, ¿sí me están enseñando sobre la santería? Estoy completamente segura que desde el imaginario de todo el mundo asumen que esta práctica espiritual es absolutamente nociva, mala, ¿no? Se imagina los muñecos, los chusos, todo lo que es alrededor de la santería. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué es lo que se lleva a la escuela y cómo se lleva a la escuela. Y para cerrar, como lo que tiene que ver con, aunque no podemos dejar de ver esa apuesta política por la transformación de las estructuras, pero aquellas que son bien nocivas, ¿no? Si uno no está, si la educación que uno se piense de la escuela no está dirigida a transformar eso, pues no se está hablando ahí, o sea, nada tiene que ver con intercultural tampoco, ¿sí? Ese reconocimiento es lo que no funciona, pero también, ¿qué hace usted como escuela para empezar a transformar ese tipo de cosas? Gracias. 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 Listo. Respecto a la pregunta, digamos que para mí pensar sería, digamos, que trabajar, digamos, como por las cosas que nos unen, ¿no? Principalmente. Hay veces, digamos, que pensamos de que si el otro necesita, solamente, digamos, que en ese momento lo necesita, nunca pensamos en preguntarnos, digamos, qué cosas podemos hacer como maestro o como compañero de aula para poder, digamos, que llegar a lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, una de las cosas podía ser empezar por un camino, por tejer, digamos, que ese pensamiento para poder, digamos, como conocer o reconocer al otro, pero en pro, digamos, como de partiendo en el respeto, ¿no? Entonces, siempre caminar por ese camino en construir, digamos, que algo para el bien, para que puedan, digamos, como cambiar el pensamiento que tenemos hoy en día. Por lo menos lo que decía aquí Angélica, es cierto que todos los saberes o todas las prácticas no debemos, digamos, que curriculizar, ¿cierto? En el sentido, digamos, pues, porque en especial en las comunidades indígenas, hay cosas que no se deben, digamos, que tocar ni hacer, ¿sí? Entonces, hay veces, digamos, que tenemos esa costumbre de decir, ah, no, tú eres indígena, haga esto, ¿cierto? Pero ese tiene, digamos, que un sentido y un pensamiento más a fondo. Por ejemplo, el médico tradicional, digamos, que en nuestra comunidad, no puede hacer una armonización en cualquier espacio. Tiene que ser un espacio adecuadamente y sagrado en donde el jaipaná pueda desarrollar su actividad. Pero hay veces, digamos, que decimos, no, todos los médicos ancestrales indígenas deben hacer, digamos, esa armonización en cualquier espacio que le dé que digan. Y no debemos pensar eso, sino, digamos, con una mirada, digamos, en reconocer precisamente y trabajar en conjunto, pero con una mirada de construir. Sería común eso. Bueno, dentro de lo que hemos aprendido en la escuela normal, podríamos ubicar tres elementos básicos que podrían aportar a una pedagogía intercultural. La primera, trabajar por una pedagogía de la incertidumbre. Una pedagogía que, en términos de lo epistémico, entienda que no existen certezas absolutas ni saberes únicos o universales. Y trabajar, entonces, por esa incertidumbre implica apertura. Esto no es fácil, para nadie es fácil vivir en la incertidumbre de saber que hoy está vivo y mañana, quién sabe. Para nadie es fácil aceptar que hay cosas que están fuera de su control. Y ahí es donde este asunto de la sensibilidad gana mayor sentido. Generar sensibilidad y salir de la incertidumbre implica tener apertura. Apertura a la pluralidad, aquí existen múltiples saberes y posibilidades, algunos susceptibles de llevar a la escuela y otros susceptibles de llevar a otros escenarios. Entendamos, entonces, que la educación es un acto cultural, es un acto profundamente universal, político, y que no se circunscribe a las cuatro paredes que denominamos escuela. La otra asunción que creo que es una de las más importantes y que es la que nos debe llamar ahora como colombianos frente a todo lo que está pasando, es la capacidad de tener esperanza, de soñar, la capacidad de pensar que sí podemos transformar, de que lo que hacemos es valioso y tiene valor. Yo pienso que uno de los problemas de los educadores ha sido que no tenemos la capacidad de sistematizar y de recuperar todas estas prácticas y estos saberes que hemos construido en la experiencia. Y qué importante es que eso se haga, precisamente hablando de la apertura de la epistemia, ¿cierto? Que se compartan esas otras posibilidades y esas otras construcciones y que entendamos que el cambio sí es posible. Que no sigamos pensando de como, ay, allá en su comunidad, sí, qué bonito, ay, qué chévere, pero cuando llegue aquí ya no. Entonces, si no tenemos la capacidad de soñar y de esperanzarnos en lo que hacemos, pues apague y vámonos. Eso. Bien, pues muchas gracias por la respuesta. Que lo que hace es que nos deja muchísima tarea, muchísima, para empezar a pensarnos qué es lo que vamos a hacer, cómo el diálogo que hemos podido construir hoy nos está tocando y está llegando a nuestra sensibilidad, teniendo en cuenta un elemento que ha estado a lo largo del día como punto de reflexión, y es que la interculturalidad no está situada en el otro. Y que para poder construir con el otro, primero tengo que construirme a mí misma. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que me han configurado? Entonces ahí aportábamos un poquito lo que nos decía Ángela en su presentación, y es el reconocimiento histórico. Pero ese reconocimiento histórico no solamente desde el hecho de la conexión grupal, sino también desde mi historia. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué como mujer decidí involucrarme en trabajar en unas apuestas por pensarme lo que es la pedagogía intercultural, o por pensarme la interculturalidad? ¿Por qué mis recorridos y tránsitos con poblaciones indígenas y con poblaciones afrope extraen hasta acá? Pero también pensarme desde el ser mujer, eso es para mí. Entonces, desde ahí empezamos la construcción. Mi construcción primero para poder comprender qué co-construimos. Entonces, antes de continuar yo con la palabra, quiero saber si alguno o alguna de ustedes tiene alguna palabra para que nos acompañe. Mauricio, adelante. Con reconocimiento profundo a todas las experiencias, es un orgullo y un honor escucharlas. Y quería preguntarle al profe Elber Antonio, hace unas semanas vimos unos videos del sitio original donde están los niños, las comunidades indígenas. Es una relación diferente con el ambiente, con la lluvia. Yo quisiera preguntar, ¿cómo has visto que ellos, cómo le van a los niños cuando sienten ese desarraigo tan fuerte, de sus saberes, de un espacio abierto, de la naturaleza? Y si ellos sueñan con regresar o se adaptan, eso me intriga mucho. Y obviamente por eso sueño con que haya paz, para que los niños puedan estar donde quieren y no donde les tocan. Pero, ¿cómo es ese desarraigo? ¿Cómo lo elaboran? ¿Y si sueñan volver? Gracias. Sí, complementando un poco lo que dice mi compañero, ¿cómo lidias, por ejemplo, cómo lidia el colegio con, digamos que diferentes perspectivas occidentales que tienen los maestros? Te lo digo porque hace un tiempo estuve trabajando con la Casa de Pensamiento Indígena y que mi compañera de Biología tenía un problema y es que, por ejemplo, tú sabes que reinos, animal, vegetal, tal. Seres vivos, seres inertes. Clasifique las piedras. Pues las piedras están vivas. Y entonces ella entró en esa contradicción porque no, pues no es tan... Entonces tuvo que hacer todo el trabajo de entender que era otra cosmovisión, pero pues era solamente una compañera, mientras que los demás pues continuaban con su punto de vista muy antagónico con lo que planteaban esas comunidades indígenas. Entonces no sé cómo ustedes se han tenido ese tipo de problemas y cómo las han lidiado allá en el colegio. Gracias. ¿Alguien más? No, o sea, lo que decía la pregunta del compañero, precisamente dentro del espacio que yo tengo con mis estudiantes llegamos a esta reflexión, ¿sí? El conectarnos, digamos que con el ser naturaleza, con la madre tierra, ¿sí? Para nosotros es lo más primordial que podemos tener. Y yo he hecho esa pregunta, digamos que a los estudiantes y lo hemos debatido, digamos que por medio de actividades dentro del proceso. En donde ellos contestan, ¿sí? En primer lugar, para aclarar, hay estudiantes que nacieron acá, ¿sí? Y que han vivido toda su vida en ciudad. Pero hay estudiantes pues que han venido de su territorio, pues que vienen de una educación, de una costumbre. Y para ellos, en primer lugar, eso ha sido, digamos que, por decirlo, ser vulnerable, digamos que en esa situación. En el sentido en que, solamente el estudiante en saber, digamos que de levantarse a las cuatro de la mañana, cuando es luna llena, ¿sí? Que es una actividad que nosotros, y una costumbre que tenemos, ¿sí? Para poder tener, digamos que ese estudiante tiene que hacer un baño. Y al no tener, digamos siquiera ese día un río, ¿sí? Eso para ellos es algo muy, muy impatante, digamos como sentir. De que yo estoy acá en la ciudad, por esta guerra, por esta violencia. Y al no vivir, digamos que como seguir ese, esa costumbre que traía, ¿sí? Ese desarraigo, digamos que ellos sienten, al no tener como esas prácticas que venían teniendo en sus territorios. Por decir, normalmente cada quince días, la Tachináeque, nuestra máxima autoría, ¿sí? Tiene un espacio que es de reflexión, de conservar nuestra cultura, de formarnos como persona, como ser, ¿sí? Para poder servir, digamos que a la sociedad. Eso, digamos que no lo hacemos. Y para ellos, eso ha sido, digamos que difícil, digamos que no tener esos, esas costumbres, digamos, y esas vivencias y vivirlo acá en ciudad. No se ha podido, ¿sí? Con decirle nomás, cuando iniciamos recién el proceso, no sé, creo que fue en el año 2017, vino el Papa a Colombia, ¿sí? Entonces lo primero que dijo, en el colegio en el que estábamos, una profesora de religión, le dice, hagan una carta al Papa, ¿sí? En una clase. Y eso era una nota. Sí, el que hacía la mejor carta ese, al Papa, eso era algo significante, y eso era una nota. Y el estudiante, el estudiante de Perada le contestó, ¿yo por qué tengo que hacerle una carta al Papa? Si el Papa, pues a mí no me, ¿sí? No me compete, digamos, como en la parte de mi, digamos, de mi creencia. Dígame, haga una carta, digamos que, ¿yo en quién creo? Pregunte, ¿sí? Pero no venga a decir, ¿qué yo debo hacer? Digamos que para yo poder, digamos, decir, y o ganarme una nota. Entonces, desde ahí, desde ese reconocimiento, o sea, digamos que hay veces, digamos, que fallamos, ¿cierto? Entonces, digamos que eso ha sido difícil. Acá los estudiantes, digamos, que han traído, digamos, que su cultura, y que están empoderados por su cultura, ha sido difícil, digamos, que en esa parte. Con decirle, digamos, que no contamos con un espacio para poder hacer, digamos, que nuestras fiestas sagradas, que tenemos durante todo el año, no contamos con eso. Porque si, digamos, que si invitamos a una casa familiar, a hacer una actividad cultural, ya el señor, digamos, que bota a esa familia la trae. ¿Sí? Entonces, desde ahí, parte, digamos, como esa parte de ser vulnerado. ¿Sí? Por lo otro, lo que dentro del colegio lo que estamos haciendo es precisamente son esos temas que debatimos para que los estudiantes, los docentes, tanto estudiantes, puedan llegar como a reflexionar sobre, sobre, a conocer, digamos, que pensamos las comunidades indígenas sobre la conmovisión. ¿Sí? Con decirle, digamos, que un, o sea, un profesor, ¿sí?, de, también de religión, son, o sea, son momentos que, que lo mismo esos estudiantes de nuestras comunidades cuentan, dice, no, o sea, haga una tarea, vaya a investigar, digamos, que a un, a una iglesia, a preguntar, digamos, que, si quién ha sido, digamos, que, si quién fondó la iglesia. Sí, del 20 de julio. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido, digamos, que, de, de, de esa tarea, de esa pedagogía que, que se utiliza? ¿Cierto? Entonces, digamos, que, por, como, para nosotros, digamos, que para las comunidades indígenas, en especial para la mía, el catolismo, o sea, o el cristianismo, con respeto, pero, digamos, que nosotros creemos en otra, en otra forma, o sea, en otra forma de, de ver, digamos, que, el mundo. Entonces, desde ahí parte, digamos, como, de que debemos, digamos, como, seguir, reconocer las otras culturas, las otras cosmovisiones, y tener, digamos, como, esa mirada, y de que debemos entender, digamos, que la, a la otra persona también. Pero no solamente lo católico, la educación universal, eso es lo más importante. Si no, digamos, que todo debe ser importante. ¿Sí? Y todos debemos pensar en el uno y en el otro. Por eso, en nuestra, en nuestra comunidad, el lema es tú, el otro yo. ¿Sí? Entonces, y eso es importante. Gracias, Elber. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Para las compañeras también. Adriana. Pues, la profesora trabaja en un colegio cerca de mi casa, y yo crecí en esa comunidad, y sé más o menos cuáles son los contextos en los que están los niños, y cuáles son los ideales que tienen. Entonces, él está en el lado obsoleta entre los colegios de Usme, y entre los que yo crecí tenía fama. La fama no era, pues, no era muy alta, sí, era de los colegios que decían, no, están en el lado obsoleta, hay muchachos que son peligrosos, hay así. No sé ahorita, porque yo ya hace muchos años me gradué, pero no sé ahorita cómo es lidiar con ese contexto social que hay en Usme, de droga, de, no sé, como cierto pandillismo, puede decirse así, y cómo es trabajar ese respeto hacia el otro. Sí, para la propia Ángela, el discurso, por ejemplo, del patriarcado o el machismo hasta hace algunos años, era entendido muy básico, de hombres contra mujeres, pero empezó a fluir de otra forma, entendiendo que era más sistémico, que podría haber machismo entre mujeres, machismo entre hombres, patriarcados, o sea, más fluido. ¿Tú crees que el discurso del racismo puede empezarse a ver así, más fluido de cómo fluye, dependiendo del lugar donde estén los niños o las personas? Que, por ejemplo, un niño del interior yendo a una escuela de Cali o de la costa podría sentir lo mismo y, o sea, que existen esas otras posibilidades que nos hacen pensar que la lógica puede ser más fluida que solo lo clásico, el colonialismo europeo sobre otros, bueno, eso. Bueno, del Estatislao, Ciudadano del Estatislao, pues igual que uno lleva en el Estatislao como cuatro años. peligroso, no me parece, en el mundo, claro, pero el barrio sí, uno no puede desconocer el tema de distribución de drogas, pues lo que sufren todos los barrios de la ciudad y todas las localidades de la ciudad. Entonces, a veces hay como una estigmatización a la periferia, pero son peor los colegios de los centros que hasta de la periferia. Pero frente a eso, yo no lo ubicaría en el escenario intercultural, sino yo llamaría como la pedagogía del afecto. ¿Sí? Y es distinto cómo reaccionan los chicos cuando tú le hablas bien, con el respeto que se merecen, que si uno llega atrasándolos a la maldita cero. Entonces, si llega algún niño drogado al colegio, bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena, pues la intervención no es a la maldita cera. O si no hay, no hay nada que hacer con ellos. Le contaba, yo ya era profe Nelly, yo tuve este año un chiquito que nadie quería, porque era bien denso, yo con él no había tenido como contacto todos los años anteriores. Entonces, repitió a yo, entonces le tocó el noveno y me lo dieron, me lo dieron a mí porque fue dado. Se va para su salón. Dijo, bueno, mi salón funciona porque más o menos hay un grupo que conservo como es de sexto, entonces que ya más o menos, es más fácil que ellos unan al chico y empiece a transformar cosas que los míos se pierden. Entonces, con Santiago el proceso fue fuerte. Digamos, otros modos de tratar a Santiago con relación a cómo lo hacían los otros maestros. Santiago tenía una fama, bueno, tiene una fama, de mi chico muy pesado, grosero, consumidor, bueno, todo lo que uno le quería pegar al niño problema del colegio. Lo mantuvimos tres periodos, digamos que su rendimiento académico mejoró mucho, el trato con los demás es sustancial, digamos que uno logra identificar la mejoría en términos de convivencia en la medida de cuántas veces la coordinadora lo molesta en el año. Entonces, yo me acuerdo que a Santiago el año pasado no salía de la oficina de Ángela, pero este año Ángela lo miró una vez para decirle algo de una expansión. Y yo le decía a Santi, pero mira, después de que Ángela se la pasó contigo todo el año pasado, este año ni te miró. ¿No crees que es un avance? Con Santiago trabajamos tres periodos, tuve una cosa, una situación familiar un poco densa, no logramos mantenerlo esta última semana y Santi se fue. entonces, digamos que es fuerte porque hay cosas que estructuralmente la escuela no puede hacer, ¿sí? ¿Cómo es? quitarle uno a los chicos de la calle es fuerte, digamos, no sé cuántas experiencias exitosas, pero yo he contado con uno de ese tipo cada año y no he podido. Y por más de que yo los paladeo, un chico de noveno de 17 años, más grande que ellos, yo ven, Santi, los llevo, los traigo, los subo, le hablo a los profes, pero es muy complejo, es muy complejo. La única satisfacción que me da es que pues yo no dejé de molestarlo hasta el último día, hasta ayer que por ahí pasó en un estado de pluralidad con otro tipo horrible, pasaron por la reja que se acercó a saludarme, yo le dije unas cosas como muy complejas, digamos que hasta ayer siento yo que hice lo que tenía que hacer, si ya ahí la escuela no no puede más, que si no podemos dejar de hacer como nosotros los maestros desfallecer, o sea uno tiene que tratar de agarrarlos hasta el último minuto, si ya su decisión finalmente no es permanecer en la escuela pues o sea uno no se los puede llevar para la casa, si no tendrá que tener un barrio completo para cargarse a los chicos o los que estamos, pero pero eso hace parte como del trabajo del maestro, yo creo que es una cosa más valiosa que no tienen las otras profesiones, eso pasa con el niño que tiene digamos ese tipo de dificultades, pasa con las niñas por ejemplo afro, yo hoy puedo decir que el 100% de los niños y niñas negros de 11 no se graduaron, que tenía dos niñas, las dos quedaron embarazadas y se fueron, por más de que llamamos y llamamos y llamamos se fueron, ¿sí? Entonces repito, con que se quede con que usted llamó hasta el último día de la casa y le pegó una levantada a los papás de por qué no se los mandaban para el colegio pero pues ya hay cosas que se salen como de las manos y no hay una receta sobre cómo lidiar con eso, no hay cómo. Lo que sí creo que tiene que haber siempre es el tema del afecto, pero un afecto también me dio, porque ellos son expertos en manipular la onda, ellos son bellos y profitales uno pues se desborda pero sí, eso es una cosa que uno no puede dejar del lado, el tema del afecto y del amor y ahí sí me pego más bien la pedagogía del amor que lo intercultural que va más allá por ese lado. Y con relación al racismo, el racismo es una cosa compleja, es tan fuerte y me di cuenta de lo fuerte que es en esas preguntas que yo me hacía con relación a los niños que les iba bien en clase, eso es algo que usted no logra percibir y que está en cada una de las fibras de los cuerpos de la gente y el problema grande es que la gente no lo reconoce, no lo reconoce, es como hay de otros, pero usted siente ese juicio un día ver al partido de la selección colombiana en un bar, levante esas orejas, si eso que sale del partido de la selección colombiana no son frases racistas, pues yo no sé en qué escenario estamos y eso es de la forma burda de representarse, pero hay otras cosas mucho más complejas, sin dudar, en la investigación por ejemplo aparece que se le exige menos a los niños afro en ciertas asignaturas porque ya uno como profe asume que tiene capacidades para otras cosas, ¿para qué tienen los niños afro capacidades? díganlo, no hay problema, todo el mundo lo dice, para la danza, la música, el deporte, pero no hay ningún problema y se normaliza la pérdida masiva en matemáticas y en física y en química de esos niños, ¿a qué uno le atribuye eso? ¿a mí qué me explica? ¿sí? El profe de arte es muy lindo sacando a los niños afro para bailar y bravísimo porque los niños no sabían la jota chocuana y le dije, oye, pero es que el problema no es de ellos, el problema es tuyo, la mayor parte de los niños nacieron acá y no es una cosa así como natural que no salga la jota chocuana y usted se le active el chip y se ponga a bailar la jota chocuana ¿sí? y el problema es tuyo y que asumes que porque esos niños son racializados como negros saben bailar en la jota chocuana y que van a sentir placer en hacerlo no dudo que les guste bailar claro y podrán saber bailar sí también pero son como esas cosas complejas y cierro rápidamente con el tema de cómo se empieza a mover también en términos territoriales la gente negra no es de hecho no hay una forma de ser negro en el país ¿sí? las manifestaciones de racismo y de los escenarios de discriminación cambian también en términos territoriales en Bogotá es una cosa agresiva ¿cierto? pero si uno va por ejemplo en territorios donde la población es mayoritariamente negra también hay otros modos de operar de racismo ¿sí? yo me voy para Buenaventura ni me molestan ni me dicen la guaitcita ¿sí? esa es la más clarita la guaita la guaitcita entonces digamos que hay otros modos de manifestación así como no todo el mundo habla como la gente del Pacífico ¿cierto? sino que recorre a ustedes de Nariño hasta arriba casi a Antioquia si no hay mil y un modos de hablar es que habla como negro y yo pues como como de muchas maneras ¿sí? entonces la cosa sí se empieza a modificar el país le ha tenido mucho miedo hablar del racismo por eso es que Colombia no tiene un trabajo muy juicioso a diferencia de los gringos sobre cómo opera eso en sociedades que sufrieron por ejemplo el colonialismo español ¿cierto? que eso cuando ustedes lo verán pero es fundamental bueno muchas gracias a los tres por compartirnos su palabra por ayudarnos a aprender muchas cosas quedan en el aire muy sueltas para que también pues hagamos parte de nuestras propias reflexiones pero una de las que sí queremos hablar antes de irnos porque ya nos tenemos que ir es la posibilidad de configurar una red de maestros y maestras que nos pensemos la interculturalidad y bien lo decía Astrid en sus palabras el segundo elemento es que necesitamos un ejercicio de sistematización pero también un ejercicio de encuentro permanente porque de manera sistemática ahí sí trabajamos aislados fragmentados y no nos acordamos que también tenemos otras posibilidades de construcción de conocimientos a partir de nuestro mismo territorio que no necesariamente cuando se piensa y se habla de territorio es algo que esté alejado de Bogotá Bogotá tiene miles de territorios distintos Bogotá es parte de este territorio que también ha sido tejido por poblaciones afro por poblaciones indígenas que han llegado pero por poblaciones indígenas que lo habitan desde siempre siempre han estado aquí y desafortunadamente desde perspectivas antropológicas e históricas y lingüísticas se ha considerado que esos pueblos que habitaban Bogotá eran así habitaban allá en un pasado remoto y nos olvidamos que están aquí presentes y que por un proceso de exterminio lingüístico ellos tuvieron que dejar de hablar su lengua o esconderse para hablarla dentro de sus casas y la tenían prohibida para hablarla en los espacios comunes entonces eso también hace parte de pensarnos qué es lo que significa Bogotá el territorio de Bogotá pero entonces nuestros territorios cómo los transitamos con nuestro territorio cuerpo y por eso es que es muy importante que empecemos a pensar que la interculturalidad también necesita desde la perspectiva del género porque el cuerpo está asociado a ese género pero también desde una perspectiva interseccional porque no somos todas iguales no somos todos iguales entonces la idea de generar una red de maestros y maestras está aquí para que esos formatitos que les dimos al inicio son para eso para que por favor nos los dejen y podamos empezar a circular nuestra idea de la creación de una plataforma de red de maestros y maestras que se trabajan en su cotidianidad la interculturalidad de nuevo mil gracias a todos aquellos y aquellas que se quedaron hasta este momento por diferentes circunstancias quienes hayan ido entonces también le agradecemos porque la palabra les llega a ellos también nos pueden dejar el formatito en la entrada también hay refrigerios que se pueden llevar hay bastante comida para que llevan y compartan y también para que recojan sus certificados de asistencia y de ponencia mil gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.